Y al pasar con Cristo te salva Si tú supieras cómo vagaba yo sin tu amor Mi vida estaba llena de problemas y demás Y me faltaba la alegría y me faltaba el gozo, sí Y me faltaba tanto amar a mis hermanos Hay que olvidarse un poquito de su orgullo Que no nos deja caminar por el camino que debe ser Aunque tantas inclemencias con tanto llanto y dolor No pase por mi mente nunca apartarlo jamás de mí Camino tan hermoso el que yo conocí Camino que si le encuentras no dejarás Camino tiene el medio para llegar a él Jesús es la meta, es la clave del camino Música Hay que olvidarse un poquito de su orgullo Pero no nos deja caminar por el camino que debe ser Aunque tantas inclemencias con tanto llanto y dolor No pase por mi mente nunca apartarlo jamás de mí Camino tan hermoso Camino tan hermoso el que yo conocí Camino que si le encuentras no dejarás Camino tiene el medio para llegar a él Es tu ser la meta, es la clave del camino Y te alabamos Señor Camino tan hermoso el que yo conocí Camino que si lo encuentras no dejarás Camino tiene el medio para llegar a él Jesús es la meta, es la clave del camino Música Con el ministerio musical, Cristo te salva Fuentes Productions Camino 過 Gracias.